¿Qué te gustaría de regalo de cumpleaños? Un VHS. Hay seis. Una lavadora y una secadora. Hay diecinueve. Tremendo televisor. Hay trece. Un carro. Hay uno. Una casa, de verdad. Hay una. En Valencia, entidad de ahorro y préstamo para celebrar nuestros treinta años, todo un año de regalos para nuestros ahorristas.